Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de iVoox, Cine y Libertad, por cierto, si lo consideras oportuno nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente para ayudar al mantenimiento de este programa, te recomendamos la película delicioso. De vez en cuando apetece toparse con una película amable con la que uno pueda evadirse durante unos minutos de la realidad. El director Eric Besnar, autor de una película con título bello, con título bonito, con título sorprendente, Pastel de pera con lavanda, apuesta por el cine de época contándonos una historia como delicioso, basada en hechos reales en la que se cuenta la historia de un cocinero especializado en deleitar los paladares de la nobleza partidaria del absolutismo, es decir, todo para el pueblo pero sin el pueblo, aunque pida pan y pase hambre, que decide mostrar el primer restaurante de París acompañado de una pinche de cocina educada, dulce y humilde a pesar de su posición magníficamente interpretada por Isabel Carré, creando una atmósfera de paz y amor en su entorno, de una mujer capaz de ver la vida en tono positivo a pesar de los problemas que puedan ir surgiendo. El director, para hacerlo lo más creíble posible, ha contado con el apoyo del prestigioso chef Thierry Charrier, coleccionista de recetarios, que como dato curioso descubrió el uso del azúcar por primera vez en 1789, que es la fecha justa en la que se sitúa esta bella historia de amor a la cocina, que tiene la pega de su tono anticlerical de humor blanco que chirría, así como una grotesca escena que roza la astracanada mostrando el lado bueno de la revolución francesa, con ese famoso lema, silenciando por otra parte, eso es lo que le achacamos a este director, el régimen de terror que guillotinó a una media de 30 personas al día durante varios años, en contraposición con lo negativo, el actor que da vida al cocinero, Gregory Garevoir, recordado por la película El Oficial y el Espía, que es una película maravillosa del actor y director Roman Polanski, logra que te creas que es capaz de cocinar platos llenos de matices y es muy bonito ver su evolución y cómo crece en compañía de su amiga, creando un restaurante que tiene como lema tratar a los comensales como nobles y reyes, de un hombre de buen corazón, mal carácter que se preocupa por los más necesitados. En una producción titulada Delicioso, una cinta de corte bucólico con una delicada banda sonora que acompaña a una fotografía muy buena en esta película francesa, con diálogos de cierta profundidad, que cuenta una preciosa historia de amor y que nos obsequia con un extra como si fuera una película de DC o de Marvel cargada de simpatía y complicidad entre los personajes protagonistas, Luis y Pierre Mancerón. Por cierto, estas son las declaraciones del director a fotogramas que completan la información. Existían mesones y posadas, pero la idea de un restaurante donde los nobles y burgueses pudieran comer de una manera más cercana a la corte, pero sin artificio, era realmente novedosa. El contraste entre las opíparas comidas que se preparan en el restaurante y una Francia azotada por la pobreza y la hambruna es en el film el elemento que despertará la dormida cociencia social de Pierre Mancerón.